Lugar, contenido explícito, suena trifásico, criado en payas con putos maniáticos Con mis hermanos rompiendo la ley, en velocidad flow F-16 Tengo que cuidarme, ya llego noviembre, las brujas quieren billetes pa' diciembre Dios mío, nunca permitas que me siembren, o la hierba me encuentren Yo vié, por dinero mi vida arriesgue, Dios mío perdóname por las veces que coroné En Venezuela un fiscal estafe, me compré el 115 y después vino el DT Por dinero mi vida